Y eso que no hemos mirado, alcaldías locales, porque algo no anda bien en las alcaldías locales. Están los contratistas de siempre, haciendo y deshaciendo. Y no ha pasado nada tampoco con la Secretaría de Salud. Aquí la consejera María Victoria y el consejero Luis Carlos Leal han hablado del tema de salud, de la corrupción que hay en salud. Y tampoco pasa nada. Entonces, señores organismos de control, les cogió la noche, les cogió la tarde, nada ha salido de los organismos de control. Han hecho investigaciones o están haciendo a raíz de las denuncias del Consejo Humboldtán. Nada de su propia cosecha. Y deberían cuestionarse. Porque ustedes son los únicos que tienen personal, que tienen la potestad para defender los intereses de los ciudadanos. Nosotros hacemos control político, pero más allá no podemos hacer nada. Así que ojo, ojo con los temas de corrupción y esperamos que nos den a conocer los informes de personería, contraloría y medoría de lo que pasó en Bogotá, 2020, 2021 y 2022. Muchas gracias, querido presidente. ¿Cómo decir que en la calle había hablado ayer? Atiborrada, llena. ¿Habló la calle? Pues habló la calle desocupada y también les habló de la calle, ni los de la hora. Les recordó que la ley de reforma de salud fue mal presentada. Toda vez que es para modificar temas estatutarios de la ley 1751 del año 2015. Y es por la comisión primera que debe darse este trámite. No por la comisión central, sino por el gobierno nacional. Y bueno, pues desde luego que seguramente nuestro amigo Charissa, el doctor Almeida, pues irá a tener un papel relevante. Y está dando entonces nobilidad que se va a generar sobre esta presentación muy mal funcionaria de esta ley que pretende quebrar totalmente a los mundiales. que en integración social, Baena, han votado profesoras porque creen, porque se imaginan que hablan con Baena y con Lucía Bastidas. Allá sí que han tomado represalias en el distrito y aquí este consejo se ha quedado callado porque han votado al 30 por ciento de los contratistas y a los que siguen les han preguntado cuál es su concejal para que lo respalde. Y no es ninguna tercerización y no es ninguna empresa privada. Se están desquitando con el eslabón más débil de la cadena, que son los contratistas de prestación de servicios. Y también se les ha olvidado y no es tercerizado y no es empresa privada que les bajaron los honorarios a los contratistas de prestación de servicios en varias entidades. Al que ganaba cuatro, tres, si les sirve bien y si no de malas. Y les recuerdo que en integración social no hay personal en los jardines infantiles. Y les recuerdo que en integración social no hay personal en los centros de habitantes de calle. Y les recuerdo que en integración social no hay personal para los centros de atención en personas con discapacidad que los tienen ahora en Balcanes.